Mira, atento que vienen de golpe Verás que son enormes, miles de besos Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso, un beso en el hondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puedes detener Un beso, un beso Un beso